Hola amigos, les habla una vez más Alejandro Arro. Bueno, para avisarles que el día de hoy, a las 21 horas, estaremos con... Tú tienes la palabra. Bueno, avisarles que compré un micrófono condensador para tratar de mejorar el audio. ¿Ya? Obviamente es un tema que se ha vuelto reiterativo, los problemas con el audio. Así que, yo creo que hoy día va a salir bien. Así que, bueno, estaré con Pedro Poole y con mi gran amigo Antonio Arroyo. Así que eso, los veo a las 21 horas en El Padreta. Un abrazo, que estén bien.